Cumbia peposa Baila castigueras Vienen las pibas, vienen bailando Vienen las pibas, vienen bailando Y la colita meñando Está la zurra que anda, zurriante Y anda la zorra que anda, zurriante Y las braguetas bajando Y las braguetas bajando No digas que sos así Dale arranca baila para mí No digas que no sos así Dale arranca meñando lo haces Mueva el zonajero